Frecuencia Fiddle Espartacos Fid Estar bien Brian Fiddle Espartacos Fiddle Espartacos Fiddle Espartacos Fiddle ¡Están bien! cuando llegue el droga, mami vuelté para ti, mami vuelté para ti, si tú vas, si te vas para mi juego rusa, que me empuja el piño pa' tomar, pa' tenderme cuando llegue el droga, mami vuelté para ti, mami vuelté para ti, si tú vas, si tú vas para mi juego rusa. ¡Vamos! Es falta que os fin ¡Farifrías en estudio! ¡Farifrías en estudio! ¡Frecuencia Fitness! ¡Farifrías en estudio! 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 D-D-Face 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 D-Face 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 D-Face